Hola amigos, que rico que me acompañen porque en el día de hoy quiero compartir con ustedes ideas para que decoren sus comedores formales, les traigo ideas sencillas, minimalistas, hasta bastantes decoraciones si a ti te gusta poner tu comedor así bien bonito, bien elegante, a diferencia de los comedores de diario que solamente usas cosas bajitas, pequeñas, así es de que vamos a comenzar el video, recuerda regalarme un like, suscribirte si eres nuevo y también compartir este video, vamos a comenzar. Idea número 1, aquí en esta idea voy a usar un jarrón de tamaño mediano, color verde oscuro, pero tiene un diseño súper lindo y diferente, voy a poner allí estas ramas de pampa, pero estas ramitas usualmente se desprenden muy fácilmente, entonces tienes que usar un poquitito de fijador de pelo para evitar esto, no importa si las compraste en una tienda o las fuiste a coger al bosque, ellas de todas maneras sueltan como una pelucita, así que usa el fijador, esto se empezó a usar más que nada como en otoño, pero ahora en realidad se usan todo el año, por ejemplo aquí en Miami las puedes ir a coger al bosque y alrededor de esta época. Idea número 2, aquí dejaré el mismo jarrón, pero si no te gusta así como tan solito, vamos a ponerle dos candelabros en el mismo tono verde oscuro, me encanta esta combinación de verde con cremita y también sus velitas eléctricas a los lados. Idea número 3, para esta idea voy a usar un caminito de mesa lo más de lindo en color verde claro, recuerda que los caminitos de mesa usualmente son un toque decorativo para los comedores, y vamos a poner también un soporte de metal y vidrio, que estos soportes se usan para los cupcakes, cuando tú tienes una fiesta, puedes poner frutas, pasabocas, aquí lo vamos a decorar, es de tres pisos, pero solamente le voy a poner el plato de la parte de abajo y el plato de arriba para que no me vaya a quedar como tan cargado. El platito de la parte de abajo lo voy a decorar con estas flores y estas hojitas de color verde, le voy a poner flores blancas y también una que otra ramita con hojas verdes, esto es como un arreglo floral ahí abajo. También pondré en la parte de arriba unas piñitas, que esta es la sal de la pimienta, un portabela en metal dorado con su velita y todo, y también un servilletero que lo hicimos aquí en el canal. Idea número 4. Aquí en esa idea usaré estos individuales que son en vinilo, pero en forma de flor muy bonitos, los voy a poner alineados uno detrás del otro para hacer como un caminito de mesa. Y vean cómo va quedando ya muy bonita esta idea, algo sencilla y fácil de hacer. Y allí mismo voy a poner este jarrón en espejo, en forma rectangular, para poner unas flores en color rosadito y también estas otras florecitas que se llaman lluvia de bebé o aliento de bebé, tiene varios nombres dependiendo del país, pero esto le da a los arreglos florales como mucha vida. Aquí en el otro lado pondré de los mismos jarroncitos con sus flores y también las otras florecitas de lluvia de bebé. Si ustedes quieren lo pueden dejar así, se ve muy bonito, pero yo le voy a poner un jarrón con la terminación de mercurio. Ustedes pueden hacer esto usando vinagre y una pintura metálica. Idea número 5. Para esta idea voy a usar los mismos mantelitos individuales, pero solamente uno en un lado con un jarrón que lo vamos a usar como portabela, le pondré una velita, también pondré un jarrón en color negro y vamos a poner un mason yard o un jarroncito que te haya sobrado, que haya reciclado, le ponemos agua y vamos a cortar alguna planta, alguna matita para que le dé vida. Aquí en el otro lado otro individual, en realidad se está usando mucho estas decoraciones asimétricas, que no sean igual a un lado ni al otro. Aquí pondré dos candelabros negros con dos velitas eléctricas en color blanco y también voy a poner una jarrita con agua y una plantita verde. En esta misma decoración puedes poner un jarrón con agua y allí puedes meter plantitas o cualquier rama agua, igual, en tono verde, para que te salga con el resto de la decoración. Idea número 6. Para esta idea usaré una bandeja en metal en color dorado, es una bandeja alargadita, rectangular y allí voy a poner dos candelabros en color negro y también sus velitas eléctricas en color blanco. Y en el medio, por último, esta bella manzana en color dorado. Esta es una decoración muy sencilla, bonita, pero eso sí, muy elegante. Bueno amigos, espero que puedas recrear todas las ideas que te hayan gustado, así es de que no se les olvide regalarme un like para traerle más vídeos de decoraciones, de manualidades, ideas, para que decoremos nuestros rinconcitos en nuestros hogares. Así es de que bendiciones a todos y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chau!